Un saludo cordial mis queridos alumnos nuevamente con ustedes ahora en la unidad 3 de inventarios turísticos vamos a ver esta charla sobre los gremios del turismo en Colombia. He traído varias definiciones o mejor una sola definición con varios conceptos de diccionario. Una de ellas es corporación formada por los maestros oficiales y aprendices de una misma profesión u oficio regida por ordenanzas o estatutos especiales. Un conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social. Una unión de los fieles con sus legítimos pastores y especialmente con el ponsífice romano lo cual nos da a entender que un gremio es un grupo de personas con intereses similares, parecidos o hasta iguales. En este caso práctico de hoy los gremios los constituyen sectores económicos o sectores de negocios que se sienten identificados por las condiciones que viene teniendo el negocio o que de pronto se unen a partir de políticas de presión de algún gobierno donde requieren hacer fuerza para oponerse a una medida o mitigarla en caso de que sea inconveniente para el sector. Generalmente prácticamente todos los sectores económicos tienen sus gremios y el turismo es uno de ellos. El turismo y para sus diferentes subsectores tienen sus propios gremios lo cual vamos a ver a continuación. El sector más grande del turismo es el alojamiento, la hotelería. Este es el gremio más grande y tal vez más poderoso en Colombia en cuanto al sector turismo se refiere. Es Cotelco, la Asociación Hotelera Turística de Colombia. Desde el 54 existe esta organización y nació en Barranquilla y ha evolucionado hasta el año 2014 en donde hicieron una celebración por los años cumplidos. Pero lo importante no es la celebración sino la importancia que representa para la hotelería del país. Hay una cosa es que tiene 800 empresas aliadas pero sin embargo sigue siendo apenas un 10% de toda la hotelería registrada a nivel nacional. Hay alrededor de unos 10 mil y algo de hoteles registrados en cuanto a establecimientos de alojamiento. Entran hoteles, cabañas, condominios. Y vemos como Cotelco, a pesar de todo lo grande que es como gremio de importante, no llega a ser el 10% del sector hotelero. Eso es algo que nos debe llamar a reflexión. A ver primero si es realmente el gremio que representa a la hotelería. Y si es así, hombre, ¿por qué no están afiliados los demás hoteleros del país? El ser una minoría también tiene sus inconvenientes a la hora de reportar las cifras. Cotelco está muy bien organizado en su sistema de cifras de ocupación hotelera, de personal trabajando, de número de visitas, de sistematización. Sin embargo, no podríamos decir que las cifras de Cotelco son las cifras de la hotelería del Colombia. Pero no hay más. Entonces, sirven de referente en estos momentos y seguramente seguirán sirviendo de referente mucho tiempo porque son las únicas cifras que hay. Mientras el ministerio construye sus propias cifras, las alcaldías, los departamentos construyen sus propias cifras, lo cual pues por ahora apenas están haciendo. Los invito a ver un video a continuación donde se muestra lo que es Cotelco, extraído de la página de Cotelco y donde se puede ver para que tengan una idea de lo que significa y por qué es lo que mueve a trabajar a ese gremio por sus intereses. A continuación el video. Gracias. 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 país es ANATO, el gremio que congrega o reúne a las agencias de viajes. ANATO quiere decir Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Reúne las agencias de viajes operadoras, etiquetadoras y las mayoristas. Es un gremio grande porque evidentemente existen menos agencias de viajes que hoteles y hace que haya mayor representatividad del gremio en las agencias de viajes del país. Está constituido también por capítulos, central, nororiental, occidental, con el fin de tener suficiente cobertura en todo el país. ANATO es el gremio que hace anualmente el evento de turismo más importante de Colombia, que es la vitrina turística de ANATO, que se celebra en Bogotá siempre durante la última semana de febrero. Es el tercer evento más importante de Latinoamérica en cuanto a promoción turística y llevan alrededor de 33, 34 años realizando ese importante evento. Los invito a ver un video de ANATO para que se contextualicen y todos tengamos una idea sobre lo que representa este gremio para el sector turismo del país. ANATO es una entidad privada sin ánimo de lucro, la cual trabaja por mejorar los intereses para el sector del turismo. ANATO fue creada el 20 de octubre de 1949 con el propósito de representar los intereses de las agencias de viajes y alcanzar un óptimo y sano desarrollo de sus fines sociales. Hoy en día, ANATO cuenta con más de 600 asociados distribuidos en nueve capítulos que cubren de forma extensa todo el territorio colombiano. Antioquia, Chocó, Caribe, Central, Eje Cafetero, Noroccidente, Oriente, San Andrés, Suroccidente y Mayoristas. Con una amplia trayectoria, ANATO se convierte en una entidad que gestiona y articula el desarrollo de las políticas públicas del gobierno nacional con los lineamientos coyunturales del sector. ANATO es la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Significa para el país el progreso del turismo a través de los agentes de viajes. Venimos a través de muchos años yendo a todas las ferias internacionales a promocionar nuestro país y a promocionar los paquetes y los destinos turísticos de Colombia. Los agremiados ANATO cumplen con los más altos estándares para ofrecer un servicio óptimo y especializado. A su vez, promueve con total éxito la organización de grupos empresariales de gestión con más de siete grupos en el país, entre los que se reconocen OPER, La Alianza, Aviatur, Travel Group y Turismo Total. Esta operación se ha consolidado como esquemas modelo en América Latina de emprendimiento empresarial. ANATO es el que ha forjado el futuro de las agencias de viajes porque los ha defendido ante las diferentes transformaciones y las tendencias que se han venido en el mundo, les ha ayudado en su innovación, los ha apoyado en muchas de las ideas y en muchos de los avances que ha tenido la agencia de viajes. El portafolio de ANATO está compuesto por documentación, capacitaciones, certificaciones, misiones comerciales y participación en ferias, entre algunos. Bajo su representación gremial, la entidad vela por la gestión, los intereses e ingresos de los asociados ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, participando en la elaboración de resoluciones, decretos y leyes. ANATO está siempre en la toma de las decisiones más importantes para generar mayor progreso y desarrollo económico en Colombia. Los asociados de ANATO reciben también apoyo en la gestión de los procesos mediante asesoría y solución de trámites para la obtención de visados y documentos ante los consulados y embajadas acreditadas en Colombia. ANATO nos colabora en temas muy diversos, como la capacitación de nuestros funcionarios, la promoción en el exterior, a veces conflictos, arbitramentos en temas entre los asociados, correcto, y pienso que lo más importante de ANATO, ANATO sigue siendo el centro de reunión, el centro de la amistad en nuestra profesión. En capacitaciones, ANATO realiza sesiones académicas en nuevas tecnologías, estrategias de mercadeo, presentación de nuevos destinos, productos y servicios. Asimismo, ofrece cursos de actualidad turística, diplomados, seminarios y conferencias, herramientas virtuales, e-commerce y bilingüismo. Para ello, cuenta con un auditorio con tecnología de punta para mejor accesibilidad de los agentes de viajes. En certificaciones, se trabaja a través de alianzas y convenios con organismos nacionales e internacionales para que los agentes sean mejores profesionales, haciendo uso de herramientas aplicadas a las normas técnicas sectoriales, como el servicio al cliente, reservas y empaquetamiento de productos turísticos. Dentro de la industria, la asociación se ha destacado por numerosos logros e innovación. Desde el interior de ANATO nace SAVIA, o Yamadeus, sistema que revolucionó el método de realizar reservas al generar una conexión mundial con las agencias internacionales. La vitrina turística, con más de tres décadas de realización, es el evento más importante del turismo en Colombia y uno de los más representativos de toda América Latina. Este evento reúne a los actores del sector turístico como empresarios, hoteleros, aerolíneas, tour operadores, destinos nacionales e internacionales, oficinas de representación turística, donde los convocados exhiben y negocian sus ofertas anuales. La vitrina también fomenta la dinamización del turismo receptivo y la generación de corrientes emisivas hacia los países participantes. Todos los agentes de viajes de Colombia van a encontrar toda la oferta de la temporada, por decirlo de alguna manera, sin necesidad de desplazarse a otros lugares del país. Allí van a conocer todas las oportunidades de negocios que se les brindan durante el año. El Congreso Nacional de Agencias de Viajes es otro evento de gran importancia en donde se promueven temas académicos para edificar el futuro del sector. En este, ANATO reúne los entes turísticos más representativos a nivel nacional e internacional con miras a la profesionalización del sector. Colombia y sus regiones tienen una galería de honor en el Salón Colombia, evento itinerante donde se resaltan las regiones del país y su geografía como salón de capacitación dirigido a agentes de viajes y estudiantes de turismo. ANATO organiza este espacio con el apoyo de FONTUR y el Viceministerio de Turismo. Por último, se destaca el Salón del Turismo, donde las agencias mayoristas del país poseen un espacio único en el cual pueden ofertar toda su infraestructura comercial traducida en paquetes internacionales. Esta muestra se realiza anualmente con presencia de todos los proveedores del mercado emisivo. ANATO no dejará de velar y construir las buenas relaciones entre los agremiados basándose en los principios de ética, igualdad y justicia con el propósito de asegurar la confianza en las agencias de viajes en la promoción y diseño de las estrategias del turismo en Colombia. Hay cosas que solo las agencias de viajes te pueden decir, creo que esa frase resume realmente lo que hay detrás, o sea, especialidad, tecnología, servicio al cliente, que es lo más importante. Creo que esos tres pilares, junto con otros más que se puedan adicionar, pero sobre todo es de poder preservar un valor y es que las agencias de viajes son empresas que tienen una capacidad de servicio, de orientación y que tienen que aprovechar la tecnología y estar en la cresta de ella para poder sacarle más provecho. Las agencias de viajes tradicionalmente han sido empresas no de retaguardia, sino de vanguardia, muchísimas de ellas. Lo que hay que hacer es darle más coraje y más apoyo a las más pequeñas y a las más medianas para que sigan ese camino. Anato ha conseguido ser una institución protectora de sus agremiados y ha logrado que Colombia sea un destino turístico de clase mundial, permitiendo nuevas posibilidades de negocios para los empresarios colombianos con el fin de incentivar el turismo emisivo y receptivo del país. El futuro comienza hoy. Nosotros creemos que venimos en un proceso importante de crecimiento a través de los años y hoy la tecnología sin duda alguna va a ser la vanguardia, va a ser la bandera que nos va a llevar durante todos estos próximos años a la asociación para posicionar a las agencias de viajes en internet. Acodrés es el tercero de los gremios importantes del sector turismo en Colombia. Es el de los restaurantes, asociación colombiana de restaurantes, hoy pues de la industria gastronómica colombiana. Este, como todos los gremios, es la misma estructura generalmente un presidente, una junta ejecutiva nacional y un director ejecutivo nacional que dictan las directrices para todo el país. Y a lo largo de todo el país hay capítulos regionales o capítulos departamentales que se encargan a su vez de replicar la misma estructura con un presidente y una junta directiva en cada departamento que traza las políticas para ese departamento o para ese destino o para ese territorio. Por ejemplo, en el caso de Anato, que es por varios departamentos, entonces no es necesariamente por departamento. En el caso de Acodrés tienen una asamblea general de delegados por la junta directiva nacional que son los que se encargan de trabajar por los intereses de todos los restauranteros del país. Como hemos hecho con los demás gremios, aquí les presento un video de Acodrés para que también miremos lo que vienen haciendo por los intereses de sus agremiados. Acodrés, como entidad gremial, reúne aquellos establecimientos que pertenecen a la industria gastronómica, bien sea restaurantes o departamentos de alimentos y bebidas de hoteles. Estamos constituidos en el país hace más de 40 años. En Santa Marta hace ya más de unos 15 años, aunque en estos momentos es donde se ha evidenciado la mayor fortaleza del gremio con relación al número de asociados que tenemos. En la actualidad somos un poco más de 50. En el fin de vender a Santa Marta como destino turístico, Acodrés con el apoyo de Probesco realizó una muestra gastronómica en la ciudad de Santa Marta, donde participaron 15 de nuestros afiliados y tuvimos como invitados a 15 países de Sudamérica, donde estos 15 mayoristas disfrutaron de nuestra ciudad y aparte disfrutaron de nuestra gastronomía, porque nosotros tenemos variedad gastronómica. Estamos acá en el festival gastronómico que organizó Santa Marta para un grupo de periodistas de toda Latinoamérica y la verdad que tuvimos la oportunidad de probar distintos platos que preparó cada restaurante de Santa Marta para nosotros. Probamos de todo un poco, desde sushi hasta comida mexicana y un poco de fusión y la verdad que todo un poco. Y en general durante los días que nos quedamos acá en Santa Marta tuvimos la oportunidad de probar mucha variedad de comida. Fuimos recorriendo distintos restaurantes, tanto del Cajo Histórico como de las playas y en Tairona también. Y la verdad es que hay muchas opciones, tanto vegetariana, yo soy vegetariana así que pude probar un montón de cosas vegetarianas. Claro que hay mariscos y pescados y también hay carnes y vegetales, la verdad que es muy variada la comida. Qué mejor espacio, qué mejor propuesta o qué mejor ejercicio que en un mismo espacio colocar toda la oferta y que la gente la pueda comer. Es algo muy positivo lo que se está viendo en la ciudad con relación al crecimiento, al boom, al establecimiento de nuevos restaurantes, de nuevos cafés, de nuevos bares. Lo que es muy importante y de resaltar con mucha relevancia. Un gremio nuevo, reciente en el sector turismo es ACORTES, la Asociación Colombiana de Transporte Terrestre Automotor Especial. Sí, pues nació en el 99. A diferencia de Cotelco y Anato que nacieron en 1949 y en 1954 tienen ya 30, 50 años. Esta es más nueva, pero no por eso menos importante. El gremio del transporte y entre ellos el transporte turístico viene siendo relativamente fuerte en los últimos años a partir de la especialización que ha venido teniendo la actividad. El transporte turístico ha venido siendo cada vez más importante. Hemos observado cómo han renovado la flota de buses, hemos visto cómo en destinos como Cartagena, donde hay cruceros, en Santa Marta, en Bogotá, ciudades grandes, es un gremio donde se ve el cambio. Y las facilidades en el transporte también han sido, o la nueva regulación ha sido producto del trabajo de ese gremio por sus afiliados. Los invito a ver un video de Acoltés en boca de su presidente nacional, donde también él les manifiesta a quienes lo están entrevistando, qué están haciendo, qué vienen haciendo y cómo se consolidaron para hacer el trabajo que hoy pueden mostrarle al país. Acoltés es la Ciudad Colombiana de Transporte Terrestre Automotor Especial, que nació hace 13 años, en representación de una modalidad que lleva 14 años de constituida. Hoy en el país hay 1.400 empresas debidamente constituidas y habilitadas por el Ministerio de Transporte, que tienen la misión de transportar a la población más sensible del país, que son los escolares, los empleados y los turistas. Están repartidos en todo el país. Hoy más que nunca el sector está demandando de capacitación y de recursos financieros, porque el Gobierno Nacional tomó la decisión de hacer todo un proceso de reglamentación nueva de una normativa dura, rígida, pero además especializada, en el cual las empresas nuestras se tienen que modernizar en todos los aspectos. desde el elemento sencillo de capacitación hasta lo más complejo, que es la parte financiera y la parte de capital de las empresas. Entonces, hoy más que nunca requerimos de eso, requerimos de que el sector financiero casi se vuelque a las empresas, los apoye. Necesitamos recursos financieros grandes, necesitamos desarrollos empresariales importantes, mucho desarrollo tecnológico y modernidad del parque automotor. El país hoy tiene al turismo en el tercer reglón de la economía. Entonces, si el país le está apostando a que haya un sector ya de tercero, aportándole el desarrollo del país, al crecimiento del país, pues nosotros lo que tenemos es un reto muy grande de decirle al país y al presidente y al gobierno, le apostamos para que ese sector siga creciendo, para que siga creciendo en los niveles que tiene hoy. No hay otro sector que esté creciendo como está creciendo el turismo, a niveles superiores al 15%. Entonces, nos da un compromiso muy grande porque tenemos que tener los vehículos, tenemos que tener las empresas, tenemos que tener la infraestructura, las tecnologías, para poder atender con seguridad, con calidad y con eficiencia, a todos los cuatro millones de turistas que aspiramos lleguen en estos dos periodos que le faltan al presidente Santos, más todo el turismo nacional. Entonces, tenemos un potencial muy grande que el país está saliendo hoy, el turismo nacional está siendo hoy muy grande y el turismo internacional está creciendo. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para asumir ese reto, para que no entonces la cadena turística esté diciéndole al gobierno que no hay vehículos, que no hay empresas y que no tiene cómo mover los turistas. Nosotros lo estamos haciendo y queremos hacerlo. El último gremio que nos queda por ver es el de ecoparques, ecoturismo y turismo de aventura. Es el más reciente, el más nuevo, pero no por eso menos importante. Fue creado en el 2003 para agrupar inicialmente a los parques temáticos, después a las personas o negocios de ecoturismo y se han extendido las actividades de aventura, que son de más reciente aparición en el país y de más reciente regulación también en busca de su profesionalización. Como dice en el manual, en el documento de las clases, el turismo de aventura es el que se hace alrededor de los elementos del agua, del aire y la tierra y son actividades de riesgo controlado, como las cabalgatas, la espeleología, el rafting, el balsaje, las cuerdas. Entonces todo este tipo de actividades han generado unos nuevos prestadores de servicios turísticos, algunos de ellos comunitarios, algunos de ellos empresarios y este gremio es el que los reúne a nivel nacional. La importancia de todos estos gremios para el sector turismo, pues una de las importancias es que los gremios hacen parte del comité directivo del Fondo Nacional de Turismo. Entonces ellos pueden presentar proyectos para los empresarios afiliados, proyectos de inversión, proyectos de capacitación, de formación, de promoción turística, de páginas web, de fortalecimiento empresarial, viajes de familiarización. Entonces está clara la importancia. Es conveniente que uno como empresario y los que no lo son y en algún momento lo serán, consideren afiliarse a algún gremio o al gremio que los cobije o al menos algún organismo de representación municipal o departamental que los represente ante sus intereses ante el gobierno. Esa es una forma de trabajar por el mejoramiento de las condiciones del empresario turístico. Como ya es costumbre, en estas videoclases que hemos venido desarrollando, siempre queremos dejarles una pregunta para que seamos críticos, para que no traguemos entero, para que nos cuestionemos todo como debe ser en estos tiempos de globalización donde nadie tiene la verdad absoluta. Entonces quiero hacerles un llamado a la reflexión sobre el papel de los gremios turísticos en sus sitios de residencia, en sus países de residencia, que averigüen cuáles son, que si me faltó alguno en esta charla, de que ya que ustedes la vean y salió un nuevo gremio, lo identifiquen y empiecen a preguntarse cuál ha sido el papel de los gremios, si ha sido el que debe ser, si puede mejorar, solo con ánimo de cuestionarse como debe que uno cuestionarse toda la realidad. En Colombia los gremios turísticos tienen un fuerte papel porque hacen parte de la Junta del Fondo Nacional de Turismo y tienen la capacidad, la facultad de presentar proyectos de beneficio para sus asociados, proyectos de mejoramiento empresarial, de promoción turística, de capacitación, de ruedas de negocios, de promoción, de viajes de familiarización, asistencia a eventos. Entonces es importante siempre para todo empresario pertenecer a un gremio. Si en ocasiones se piensa que la cuota les duele, hay empresarios a los que les duele pagar la cuota de afiliación a un gremio o a una asociación que los representa, esas son ideas del siglo XX. Estamos en un nuevo siglo, en una época globalizada donde lo único que le da fuerza al empresario para enfrentarse a un mundo global donde está compitiendo con empresas de otros países a través de Internet que venden lo mismo o tal vez mejor que lo que usted hace, la mejor opción es afiliarse a un gremio que represente sus intereses ante el gobierno central. Ahí les dejo la fuente de la información, las páginas web de los gremios de Colombia y con un saludo de despedida, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.